Mila manito es un roma para el lanzo, si tu todo lo ves, te va a dejar visto Ok tato, pero porque tienes ese color rosado, yo no soy malicona Pero está bien, yo te pago la mimo, mila una esmeralda Y no me pidas más coño que yo no soy Mr. Beat Mila coño, soy chín de cuarto, languidme mimo Excuse me nigga, I have money, así que yo te sabe, yo soy gringo Cosa a cosa, beat it Anda para diabla, yo te no me acuerdo que tú Shut up bitch, yo tengo los verdes, american Coño así, yo ni reuniéndo en una semana yo tené eso, pero no te pule Mira que tengo ahí depurando, american depurando, ok, 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 ok Dios mío, aquí lo hablan de la roma, que tú no me diganela, yes Yo hablo bolica, yo tené, yo tené, yo tené, yo tené una manzana de olor para tu casa What the fuck, what you wearing, seaway, what's Anda, pela, diabla, me está aquí yendo ese mamá gueva, mira Dios mío Yo sé que tú no tené una zelda, yo lo trae del conuco This real world is a free, fair, fair Mila, americanos, yo tengo un cawe Sur your mouse, ardeando, yo tengo dos chibos Yo tengo un río, tengo un río y el transito Yo tenga la CD Yo tengo eso Yo tené Yo tené Yo tené The orchestras The edge I'm more What did you imagine? Shut up bitch The onze l stranger The detective Mm ¡Dobia, coño!